Saludos, ¿qué tal queridos seguidores? Una vez más estamos aquí, estamos aquí para A través de la actualización de los números, de los números que son los que nos interesan. Para el día de hoy les digo, ya somos, o sea, dejé de hacer, ¿cuántos días fue el último vídeo que hice? Hace unos días, éramos 100.000, ¿no? Ahora somos 113.000 casos confirmados, que bueno, ya un gran número de ellos ya se recuperó, ¿no? O sea, que ya, ya, ya estaban recuperados. Aquí lo podemos ver. Son más de la mitad, ya se recuperó. 62.000 recuperados. Todavía nada más quedan activos como otros 60.000 casos, ¿no? Y muertes, 4.000. Hagamos rápidamente el cálculo de cuál es el índice de vivos versus muertos. Bueno, el índice de mortalidad del coronavirus. Hagámoslo, ¿no? Ya sabemos, ya aprendimos cómo hacerlo, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Si se acuerdan. Son 3.996. No, 3.996 por 100 entre 1, 1, 3, 5, 8, 4. Tenemos una mortalidad del 3.5 por ciento. Ya no es del 2. Ahora es del 3.5. La mortalidad es del 3.5, ¿no? Pero bueno, veamos cómo va el comportamiento de la gráfica. Entonces, veamos la gráfica, ¿no? Lo que yo le explicaba la vez pasada, lo que yo le explicaba la vez pasada, es de que ya la gráfica de China ya casi ya no hay contagios. De hecho, el día de hoy solo se reportaron 42 infectados, o 40, bueno, 40 y algo, entre 40 y 50 infectados en China, nada más. Pero ahora lo que está preocupante ya es la gráfica amarilla, la que ven de este lado. Este lado, ya la gráfica. Estamos viendo que aquí ya llevamos 32.800. No sé si lo alcanzan a ver. Es prácticamente la que está aquí. Este número. Bueno, ustedes pueden ver, ¿no? Aquí me... ¡Ajá! Déjenme desaparezco una segunda. Ahí está. Entonces ya la podemos ver. Aquí donde... Aquí, aquí va la gráfica, aquí, aquí, aquí. Prácticamente estamos viendo que son los de hace un mes. El número de infectados de hace un mes son los que se están presentando ahora, pero a nivel mundial. Y ya va la gráfica para arriba, ¿no? Si observamos, o sea, desde la parte de abajo, desde la posición cero, de aquí. Desde la... El eje de la 10, cero. Se mantuvo, 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 pero hasta aquí. Y después... Para arriba, ¿no? Y ahora, ¿por qué se ha dado esto? Sencillamente, por otro, por tres países, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Pero bueno. Veamos aquí la... La gráfica del mundial. El mundial del mundo. Ahora sí parece que el mundo tiene desanampeo, ¿no? Está lleno de puntitos por todos lados. Por ejemplo, aquí Estados Unidos ya tiene un montón de... De casos. Ahorita ve que... Que tiene desanampeo en Estados Unidos, ¿no? Si yo vio aquí en la parte de... También de Europa. De... Medio Oriente. Esto ya no se diga, ¿no? Aquí donde todo empezó. Ahora... Sigamos, sigamos, sigamos. Aquí el... Los... Los casos más... Digamos que ahora sí el top. El top. Espérame, espérame, espérame. Ahora sí, les decía que los... Los casos top. Acá lo pueden ver a... Acá. Por ejemplo, China... Por ejemplo, China... Está con... Sí, de drogas, obvio. Pero pues ya sabemos que... De esos 80.000 ya, 60.000 ya... 60.000... Bueno, sí. Más de 60.000 ya se recuperaron, ¿no? Después, continuamos en el caso ahorita de Italia, que tiene... 9.172 infectados. Recibe Surcorea... Con... Con... 7.400... Y muy pegadito viene Irán. Viene Irán. Aquí viene Irán. Que dice Irán que es una... Es un arma de... Es un arma biológica que soltó Estados Unidos. Iba a ver venganza. No, por secuencia no. Pero bueno. Y... Pues ya viene Francia, que tiene 1.200. Alemania con 1.700. España con... Con... Con 1.000... Un poquito más de 1.000. Sería como que el top, 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 top. Ahora... ¿Cómo sigue? Pero bueno, aquí ya lo... Lo importante de hoy... Bueno, la nota de hoy... Es de que... Italia... Italia restringe el movimiento en todo el país por el coronavirus. Como ven... Todo el país por coronavirus. Pues ahora sí que todo el país se refiere a... Todo el país en cuarentena. Hasta apenas hoy en la mañana estaba escuchando que... Seguían disputando los partidos de fútbol... Para Puerto Cerrada. Pero esta nota es de hoy... Hace unos minutos... Hace unos minutos... A la que estoy grabando el video... En el que el... Silvio Berlusconi... Sí, Silvio Berlusconi, ¿no? ¿Quién es? Ah, no. Giuseppe... Conte... Giuseppe Conte... El primer ministro de Italia dice que... Las medidas restrictivas que se habían puesto en el norte del país... Se van a poner en toda la península. Así que... No vayan a Italia en estos días. No vayan a Italia en estos días. Aquí queda claramente y dice... Quédate en casa, sostuvo Conte. O sea, quédense en su casa. No salgan para nada. Quédense en su casa. Porque Italia ya tiene... Cuatrocientos... Treinta y seis muertos. Así que... Así que... Pues ya... Y aquí hay un resumen que ya no se ha actualizado. Pues ya... Ya vimos que son más casos. Esa nota también... Muy rápido... Los datos van cambiando con... Muy rápido... Y pues rápidamente las notas... Quedan invalidadas. Se invalidan. ¿Por qué? Porque aquí nuestro amigo... Coronavirus... Está infectando a muchos. Y vean cómo se pone con sus colores de... Alerten, 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 alerten. Porque el amigo coronavirus... Viene, 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 viene... Y me va a infectar. Pero no, yo soy más fuerte que el coronavirus. Como ven... Como ven aquí el amigo coronavirus. Que quiere... Que quiere infectarnos a todos. Y bueno, aquí veamos como una gráfica... Cómo se va expandiendo aquí nuestro amigo coronavirus. Por todo el mundo, ¿no? Ahora, muchos dejan la culpa a las... Aerolíneas. Pues sí, en cierta parte. Pues sí, porque son los tíos que viajan por todo el mundo, ¿no? Pero aquí nuestro amigo coronavirus dice que eso no le importa. Que su misión... Es venir a infectarnos a todos. Pero... Con una leve gripe. Que no se va a acabar el mundo. Pero solo va a ser una leve gripe... Que te va a causar este... Este amigo coronavirus. Este amigo coronavirus. Como ven, aquí tienen sus... Sus, este... Cositas. Que hacen que huele. Que sea un virus aéreo. Recordemos que el coronavirus... Es un virus aéreo. No es un virus que se... Transmite por las gotículas que dicen. Pero bueno. Está me saliendo muy amarillista. Pero, pero... Entonces... Y bueno, pues ya... Creo que eso fue todo el día de hoy. Nada más 34 años que ya... El país de China... De China. El país... Este... Italia se... Aplica las medidas restrictivas a todo... Todo, 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 todo su país. Así que... Pues... Digamos que Italia es entrar... Oh, que la... Ahí está, ¿no? Entonces... No sé si saben si están los casos. Al día de hoy, al que estoy grabando... Aquí nuestro amigo coronavirus... Con su carita de inocente... Que dice... Eso es lo que dice nuestro amigo coronavirus. Está aquí. Nos va a acompañar en las próximas transmisiones... De nuestro amigo coronavirus. Así que... Ya saben, prepárense... Laven su refrigerador... Para poder guardar todo y demás. Que no tenga hongos... Ya saben, con un traquito de cloro... Limpien su refrigerador... Y estará listo, ¿no? Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.